Con el sabor amargo De mi derrota me voy llorando Llevo las alas rotas y hecho pedazos el corazón Ya no me quedan fuerzas para gritar mi pena Ya no me quedan fuerzas para olvidarme de mi dolor Yo la quise con todo el alma y se fue Pero ella tan ingrota y tan cruel Mi amor correspondió con traición Solo muerto hallaré la calma tal vez Pa' que quiero la vida sin su calor La estrella de mis noches Ya se ha apagado sin su cariño Ya es otro mi destino Y en mi camino no brilla el sol Las huellas de sus pasos Las borrarán mi llanto Las huellas de sus besos Las llevo dentro del corazón Yo la quise con todo el alma y se fue Pero ella tan ingrata y tan cruel Mi amor correspondió con traición Solo muerto hallaré la calma tal vez Pa' que quiero la vida sin su calor La estrella de mis noches La estrella de mis noches La estrella de mis noches Gracias por ver el video